Nos encontramos en FC Hogar y Deco, un lugar maravilloso que está abierto de lunes a lunes, no tenés excusas para dejar de venir. Un lugar que te permite amoblar y equipar tu casa por completo. Estamos festejando, estamos celebrando su relanzamiento, su ampliación, mucho más funcional. Por supuesto, siempre pensando en ustedes, en los clientes, para que puedan ver, comprar y disfrutar y resolver todo a la vez. Hace un año que venimos reestructurando el lugar, agregando nuevas colecciones y hoy lo queríamos festejar para invitar a todo el público a que conozca, a que vuelva a redescubrir lo que es tienda FC acá en Hudson. Bien, sabemos que la experiencia de compra de FC tiende a que resuelvas todo. FC resuelve, ¿no? Es así. Sí, la idea es que uno pueda venir acá y son 10.000 metros cuadrados, es un lugar inmenso y es venir y poder resolver lo que vos necesitas. Desde el mantelcito para la mesa, obviamente cualquier tipo de mueble o iluminación, carpeta, cortinas, electrodomésticos. Hay un montón de novedades, por eso los invitamos a que vengan, porque se van a dar súper divertidos. Realmente esto es increíble, no se van a querer ir. Contanos un poquito, Fede, sobre la filosofía de la empresa. La filosofía siempre de la empresa, digamos que obviamente representa nuestro apellido, porque Fontena es nuestro apellido, es básicamente ir en búsqueda de la excelencia. Siempre en búsqueda de la innovación, de poder estar al día, de mejorar los productos, de mejorar la atención, de mejorar la postventa, de entender al cliente qué necesidades tiene. Con asesoramiento también de especialistas y demás, ¿no? Totalmente, todos nuestros profesionales son arquitectas, decoradoras, diseñadoras de interiores. O sea que hay una gama muy grande de profesionales que atienden, vamos a la casa si hace falta y podemos resolver lo que necesitan. Están lanzando una nueva línea muy curiosa, juntos o solos. ¿De qué va esta línea, Fede? Digamos, de hace dos años a esta parte, un poco por estudios que hemos hecho y por experiencia de clientes, nos dábamos cuenta que mucha más gente se está separando de la gente que se junta. Entonces había una problemática que era qué pasa con los muebles. Juntos o solos es una posibilidad de que muebles que se separan, si vos te separás. Vos te llevas de un sofá, te llevas un sillón cada uno. Y eso se hace divertido porque si lees mañana, vos te juntás con otra persona, te podés juntar con la otra parte del otro sillón, sea el color que fuera. Porque se pueden volver a unir. Es un conflicto menos en una separación, en el inicio de una nueva etapa, se podría decir. Como una separación más alegre, más amena. Seguimos disfrutando, seguimos celebrando de esta noche maravillosa, esta noche mágica. Y estamos junto a Hernán Drago. Por Dios, muchas gracias por recibirnos, por aceptar y estar un ratito con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Y como vos bien dijiste, estamos disfrutando, recorriendo. Y a medida que uno recorre este showroom, la verdad que es maravilloso. Te metés en cada stand, en cada box y todo lo querés. Te imaginás el living de tu casa así, te imaginás el dormitorio así. La verdad que es maravilloso, realmente. Es verdad, es como que no te querés ir de acá. A ver, a mí siempre me gustó la cuestión estética, de decoración. Y en lo personal, me encanta la madera y el estilo escandinavo. Y encontré no menos cinco o seis diseños dentro del mismo rubro que decís, es realmente maravilloso. Creo que me voy a tirar por ahí a dormir una siesta. Porque el lugar donde te sentás, el lugar donde te querés meter, es cómodo. Te invita a relajarte. Por eso, también es el hashtag, es enamorate de tu lugar. Vos venís acá, no hay manera que no te enamores. Me encanta la deco, soy fanática, pero porque me gusta, soy fanática de todos los programas de decoración, de renovación de hogares. Y me encanta este espacio donde tenés todo armado. Entonces te da ideas, te ayuda a pensar. Pero personalmente, soy alguien que le gustan mucho todas estas cosas. Y me detengo a mirar y disfruto de un evento así, sí. Sí, está buenísimo. La verdad que un súper evento en un lugar divino. Me encantó que es muy accesible. La verdad que yo vengo de zona norte, llegué rapidísimo. Me encanta que tenés para estacionar. Lo que más me gusta es que te facilita todo esto. Tenés todo. Como que te resuelve la vida. Y aparte, está buenísimo porque te inspira ideas. Para el espacio y confort y en particular para mí siempre es un placer participar y que nos inviten a este tipo de eventos. Quiero agradecer a la familia Fontenla y, por supuesto, a Tenla FC por habernos invitado y darnos la posibilidad de darle cobertura. Está buenísimo el lugar, la verdad, lo felicito. Es un lugar muy cómodo para disfrutar. Para la experiencia de compra. No es solamente venir a comprar, sino que se disfruta. Es un paseo realmente.